Si tú eres un independiente, autónomo o a un empresario o emprendedor que estás llevando este negocio, esta idea, esta creatividad al mundo digital y aún no has entendido cómo es todo este proceso o en qué consiste y que te han pasado diferentes situaciones en las que no ha sido muy agradable poder avanzar con esa idea o con ese proyecto, quédate porque vamos a hablar de algo muy importante que te quiero mostrar para que te puedas ubicar y que obviamente puedas avanzar de manera correcta con ese proyecto, con esa idea que tienes. Bueno, ya estamos aquí en la plataforma y como te digo, si eres autónomo, independiente, empresario, emprendedor, esta información te va a servir. Entonces, quiero hacer algunas preguntas a ver si de pronto nos ubicamos y esto te está pasando o te ha pasado. ¿Te ha sucedido que alguna vez has contratado a una persona o una agencia y luego sucede algo o no entiendes algún tipo de información y resulta que este trabajo se pierde de alguna manera? ¿Te ha sucedido? Creo que a muchísimas personas les ha pasado. O te dicen que hay que pagar algunas herramientas costosas para estos procesos, pero tú no sabes de qué se trata. Esto también sucede muchísimo porque a veces no tenemos la información correcta o no nos preparamos, no nos capacitamos de cómo es todo este mundo digital y obviamente requerimos de algunas herramientas, pero no sabemos de precios, no sabemos de qué consiste o qué es lo que tienen para que nos ayuden a vender esos productos, esos proyectos que tenemos. ¿Sientes que has perdido en todo este proceso tiempo y dinero en toda la parte del marketing digital? A muchos les ha sucedido. Yo sé que les ha pasado bastante, precisamente, ¿por qué? Porque no tenemos el conocimiento de qué es exactamente en qué debemos invertir nuestro dinero para poder realmente llevar esas ideas, esos productos o servicios al mundo digital y hacerlo de manera inteligente. Entonces, vamos a ver un poquito esta parte de acá. Todo empieza con una marca. Todo empieza con un sueño y tú creas una marca. Le empiezas a dar forma a eso que te va a representar tu producto. Todo empieza por ahí. Luego vienen ideas, ¿cierto? Ideas que siempre nos están, digamos, abordando aquí en nuestra cabecita para poder llevar esos productos adelante, ya sea un producto o ya sea varios productos. Luego vienen las estrategias, que es ahí muchas veces donde los emprendedores, empresarios, autónomos, no nos preparamos y somos, a veces queremos hacer las cosas de manera intuitiva. Y está bien hacerle caso a la intuición, pero también hay ciertas estrategias y más en el mundo digital. Para poder escalar, debemos aprender a manejar y a saber cuáles son esas estrategias. Obviamente, para estar en el mundo digital, requerimos de herramientas. Si tú has estado en el mundo físico o con un negocio físico, sabes que requieres de, ejemplo, un local, un cartel o un rótulo, que llaman en la parte de arriba, donde la gente pueda visualizar tu marca, donde sabes que tienes que pagar una renta, donde sabes que tienes que colocar el local o el sitio donde vas a poner tu marca de manera muy bonita para que puedas vender. Entonces, requieres de varios elementos. Así como requieres esos elementos, en la parte digital también requieres algunas herramientas. Lo que pasa es que en la parte digital no es tan costoso el arrendo de alguna manera o el alquiler de esas herramientas. Y lo mejor es que podemos tener todas las herramientas en un solo sitio. Una cosa muy importante en todo este proceso, y es que tú puedas tener el poder, es decir, el poder de manejar tu información. Cuando tú a veces tienes una agencia o contratas una agencia o contratas una persona, la información, como te decía al principio, se puede perder. Cuando de pronto esa relación no continúa o cuando tú quieres ir a otro nivel, a veces se pierde demasiada información en el camino. Y toda esa información es prácticamente lo que es tu marca, lo que son tus productos. Entonces, es importante tener un solo sitio donde puedas tener toda la información de tu marca y de tu producto en el mundo digital, y que tú seas la persona encargada de esa información. Que no le des poder a otras personas, porque ahí es donde viene prácticamente el perder el tiempo y perder dinero. Bueno, te voy a explicar básicamente cómo es ese ecosistema, que yo sé que posiblemente tú ya lo sepas, pero si no sabes, vamos a explicar aquí de manera corta. Y es que obviamente vas a tener una página web o una presencia digital. Dentro de la presencia digital, pues hay landing page, cierto, que no es solamente una. Cuando aprendes a manejar este mundo digital, no vas a tener solamente un landing page, sino varios landing page, dependiendo las estrategias que tú requieras para poder vender tu producto o visualizar tu producto. requieres obviamente de un poderoso email marketing, poderoso, porque allí es donde vas a tener todas las bases de datos de tus clientes y de tus potenciales clientes. Ahora, de allí parte diferentes canales y estrategias que vas a requerir para poder llevarles información y mantener actualizado a esos clientes o utilizar diferentes estrategias con estos canales o estas herramientas para mantener ese contacto, como te digo, con los clientes o con potenciales clientes. Todo esto va a hacer que tú puedas generar un movimiento, que eso es básicamente el marketing, generar movimientos en masa para que tú puedas empezar a generar ingresos y altas utilidades con tu proyecto, con tu emprendimiento. Entonces, básicamente es esto. Ahora, cuando tú eres autónomo o eres empresario, lo importante es que si puedes adquirir esta herramienta, ya puedas delegar, pero cuando tú ya delegas, simplemente generas un acceso, le das un acceso limitado a esa persona. Un ejemplo, yo quiero que una persona me maneje todo el diseño, le voy a dar acceso solamente a esto y a esto, porque tú tienes ese poder de hacerlo. Ahora, quiero contratar una persona que se encargue solo de redes sociales, le voy a dar solo acceso a esa persona para que se encargue de lo que son redes sociales. Así, de forma independiente, o quiero que solamente esta persona se encargue de la tienda online. Así, simplemente que tú puedas tener ese poder de delegar. Ahora, hay tres categorías importantes que debes tener en cuenta en el momento de llevar tu emprendimiento, tu proyecto al mundo digital. Y es que tengas la herramienta, pero que puedas tener en ella lo que son constructores, es decir, que puedas realizar páginas, tiendas, funnels, aplicaciones, encuestas, calendarios, cursos, pagos online. Tú me puedes decir, oye, pero eso es demasiado y yo estoy empezando. No, cuando tú estás empezando vas a requerir mínimo un landing page, mínimo una página web. Si quieres hacer una aplicación, ¿sí?, que va a la par con tu estrategia de producto o esa estrategia no va con un app, sino con una tienda en línea. Cuando tú empiezas a necesitar más herramientas, cuando tú empiezas, no es solamente una página web, como te digo. Son varias herramientas que van a ser que tú puedas llevar procesos automatizados y ese movimiento de marketing hacia toda la gente a la que tú quieres llegar, que son tus potenciales clientes o tus clientes, mantener el cliente que tú tienes. Ahora, hay otra sección que es la parte de mensajería. Vas a requerir email marketing, WhatsApp marketing, tu integración con el canal de Telegram, si lo tienes. Igualmente la integración de redes sociales, las redes sociales más importantes integradas a todo tu proceso o todo tu emprendimiento. Un CRM en el cual puedas gestionar todos los movimientos de las campañas que realizas con tus productos. Una mensajería de texto también donde tú puedas comunicarle a tus clientes las cosas nuevas que tienes. Bueno, la parte de mensajería también es muy importante. En el momento que tú empiezas a hacer un movimiento de marketing, cada vez vas a requerir más estas herramientas. Ahora, algo muy importante, en toda la parte virtual requerimos de muchos elementos de diseño y de video. Ahora, esta herramienta que te voy a mostrar trae todo este tipo de cosas que es estudio de diseño, video flotante, magazine, cómo manejar videos 3D, hay video hosting porque cuando estás manejando marcas requieres de realizar varios videos y también la capacidad de que puedas guardar esos videos si estás manejando marca, que los puedas guardar allá mismo. Esto es inicialmente lo que tú requieres. Como te digo, ya seas autónomo, ya seas independiente, seas un emprendedor o ya seas un empresario que está llevando su negocio al mundo digital. Esta herramienta se llama Builderall y este año 2021, Builderall acaba de hacer un lanzamiento. Estamos haciendo este video en el mes de agosto. Acaba de hacer un lanzamiento donde actualizó cada vez más las herramientas y esto hace que esta plataforma sea absolutamente robusta para todo lo que tú necesitas en tu negocio digital. Algo muy importante que tiene esta herramienta es que es una herramienta intuitiva y fácil de manejar. Obviamente hay que capacitarse, entonces para eso te voy a dejar la información aquí abajo de este video para que te puedas comunicar con nosotros y podamos darte toda la información completa para que puedas llevar ese emprendimiento, esa idea al mundo digital de forma muy profesional. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.